Bueno, el proyecto total implica la transferencia de lo que hacemos en Roca a distintos puntos de la provincia de Río Negro. Estamos empezando con Viedma, junto al proyecto, a la idea, hay un proyecto de arquitectura que es lo que hoy se está presentando. ¿Qué características tiene este proyecto de arquitectura? ¿Con cuántas aulas cuenta? ¿Cuáles son sus especificaciones técnicas? Bueno, son casi 1.800 metros, tiene 18 aulas, más un aula mayor, para que permitiría pequeñas demostraciones artísticas, y básicamente albergaría el IUP. ¿Y qué actividades artísticas son las con las que cuenta el IUP actualmente y que se trasladarían a Viedma? Claro, la parte del IUP es la parte académica, es la enseñanza, la parte artística es de Fundación. Hoy Fundación cuenta con distintas formaciones, el grupo de tango, grupo de jazz, la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Río Negro, grupos de danza clásica, folclórica y española, ensamble popular, coros, teatro, títeres, todas estas actividades artísticas van a poder ser albergadas en este edificio. ¿Y la parte académica? Cuéntenos un poco en qué consistiría, a partir de qué edades. La parte académica del IUP en principio está pensada para lo que nosotros llamamos trayectos, que esto es un instituto universitario, como cualquier universidad, la enseñanza empieza con el secundario terminado, salvo en la educación artística, que por sus características tienen que empezar muy chiquitos. Empiezan con 9 y 11 años danza y música. Gracias por ver el video.